La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de su fruto Nosotros no venimos a juzgar a nadie Simple y sencillamente hablamos lo que Dios pone en nuestros corazones Prendeme el micrófono, me voy a desahogar Contra toda esta gente que le gusta criticar De que muchos hoy en día solo son puros bla bla Utilizan su boquita solo para criticar Utilizan sus ojitos para ver lo que hacen los demás Y no se están fijando en los estragos que ellos están dejando atrás Pues déjame decirte hermano, esto está muy mal Y por tu salvación comienza a trabajar Si no te has dado cuenta, esto es algo individual Si estás dentro del red y lo afuera tú estás Te aseguro que estas cosas nada bueno te darán Pues deja ya de hacerlo y comienza a glorificar Después que una persona cae en el Amazonas Solo es cuestión de tiempo y las pirañas lo devoran Así sucede en la iglesia después Jesús va a cansar Comienza el bla 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 antes que baje del altar Pero lo siento, mi llamado es irrevocable No me detengo con nada papi, soy imparable Si Jesús es mi bateo dime quién puede con eso Todos los que me critican solo son parte del proceso Tú le dice loco si lo ve reír Tú le dice loco si lo ve llorar Tú le dice loco si lo ve gritar Pues déjame decirte que esto es algo espiritual Tú le dices loco si lo ves reír, tú le dices loco si lo ves llorar, tú le dices loco si lo ves gritar, pues déjame decirte que esto es algo espiritual Personas de lengua bífida, presas de su fracaso, su nunca misión hablar y ser causa para el atraso Se llenan la boca, colmándote de bendiciones, pero en su corazón están ardiendo las maldiciones Pero yo voy revestido por la armadura del divino, lo que diga o haga el mundo, mi hermano lo subestimo Porque el gran yo soy me dijo y me dio su promesa que no me falta el aliento ni la fortaleza Pues deja ya el chisme, deja ya la crítica, te aseguro que estas cosas nada te edificarán Esto no solo es para los que les gusta criticar, sino para los que a muchos con sus mentiritas quieren engañar Pues no dejes que el enemigo te quiera utilizar y por medio de tu vida a muchos perjudicar Tú no eres un instrumento para hacer el mal, eres el hijo de Dios, el que vino a edificar El que permanece por los siglos y por siempre vivirá, el que se mantiene firme y a tu lado estará Grita aleluya, gloria a Dios, aunque se rían los demás, que Dios es el único que no puede jugar Tú le dices loco si lo ves reír, tú le dices loco si lo ves llorar, tú le dices loco si lo ves gritar, pues déjame decirte que esto es algo espiritual Tú le dices loco si lo ves reír, tú le dices loco si lo ves gritar, pues déjame decirte que esto es algo espiritual Este es una vez más, misión celestial, junto a los genios, Mr. K, Zay López, Bobes y Gospe Esto es directamente desde SJ Studios Es que la palabra nos manda a ser un pueblo unido, a trabajar con el mismo objetivo y no vivir en división Dejemos ya de criticar los nuevos ministerios y apoyemos a los jóvenes Bobes y Gospe los genios Zay López Mr. K, papi SJ Studios ¡Suscríbete al canal!